que se utilizaron, que se desviaron de recursos para las campañas y para seguirnos a nosotros engañando. Y gracias a las redes sociales hemos visto toda la serie de actos delictivos que ha hecho el gobierno. Pero un personaje, la verdad es que oscuro, un personaje obsoleto, un personaje que ya no debiera ni siquiera salir en los medios, sigue brotando una y otra vez para insultar al México que le ha dado más de 24 millones de pesos en pensiones vitalicias. Estoy hablando del caso de Vicente Fox, un hombre lleno de poder, lleno de locura, lleno de estrabismo, porque hace viscos también el pobre hombre porque ya no puede con el mismo. Y estamos viendo una y otra vez cómo se atreve a insultar al pueblo mexicano. Entonces yo les quería pedir a todos los que ven este video que me hagan el favor de hacer que llegue hasta donde debería llegar. Porque quiero recordarle varias cosas importantes a Vicente Fox que parece que se le olvidaron. Creo que él es el menos indicado para remover las aguas y él sabe perfecto a qué me refiero. Es el menos indicado porque está en una posición lamentablemente en desventaja, porque ya no tiene a con quién aliarse para que se sigan escondiendo los actos delictivos de su familia. Además de eso, me da mucho pesar. Ayer estaba, había estado muy enojada, pero anoche, como siempre estoy en oración, la verdad, sentí mucha pena y mucha lástima por él. ¿Me entienden? Es digno de sentir lástima un hombre que en un tiempo de su vida dijo amar a México, insultando, insultándolo, llamándonos a nosotros, a los ciudadanos, que tenemos la tendencia hacia Andrés Manuel López Obrador y el partido, no partido, sino el movimiento de regeneración nacional de Morena, llamarnos perradas o llamarnos lopitos o llamarnos con calificativos despectivos. Y quería recordarle que gracias a eso, él vio que se cambió su vida, porque cuando Vicente Fox entró a ser presidente, es cuando realmente se hizo millonario. Los cientos de millones de pesos que él tiene, pues son más de cuatrocientos. Unos, una compañía en la que empaca huevo, San José, estaba en la quiebra, nadie les daba un centavo de, ni siquiera de préstamos. Y mágicamente, como sucede con los presidentes, mágicamente entran al poder y de repente son millonarios. Y es inevitable que los ciudadanos, que todos los ciudadanos, aún los que tengan escasos recursos económicos, dejemos de pensar que hay cosas oscuras detrás de él. Él nos llama que los que vamos a votar por Andrés Manuel López Obrador, obviamente, como repito una y siempre, que somos inteligentes, cree que somos personas resentidas y le digo que no, en mi caso no. Yo vengo de una muy buena familia. A mí no me ha faltado nada. Yo he vivido en casas bonitas, en casas no tan bonitas. Y nunca me faltó la educación de la mejor universidad privada que existe en México. Si estoy con Andrés Manuel López Obrador, les voy a explicar por qué. Porque estoy cansada de ver lo que le hacen al pueblo. Porque soy pueblo 100%. Porque me duele en el alma ver que cada negocio que le va mal y cada proyecto que se cae y cada persona que tienen que meterla a la cárcel porque se roba un bote de leche para sus hijos o unos pañales, tiene que pagar por este sistema corrupto, fallido, carente de toda sensibilidad social, incapaz de poder haber hecho algo en 70 años por los desvalidos, incapaz en 70 años de haber hecho realmente reformas, y no estructurales, sino haberse apegado a la Constitución mexicana para no quitarnos nuestros derechos que tenemos como ciudadanos mexicanos, pero así haber llevado reformas, programas, ayudas, como las quiso el licenciante Andrés Manuel López Obrador cuando fue el jefe del Distrito Federal. Pero bueno, vamos a retomar un poco la historia de Fox, que debiera, la verdad, como les repito, de quedarse calladito, porque él tenía un ranchito que se caía de feo. La gente del lugar le llama el Rancho Milagro, fíjense, ¿saben por qué le llama el Rancho Milagro? Porque milagrosamente, mientras él fue presidente, de ser un rancho horrible, fue un rancho con pisos de duela, de mármol, estructuras enormes, pérgolas, la recámara de la familia Fox, pues impresionante, un rancho, que fíjense, él es tan decente y es tan honesto que él reporta que su rancho cuesta 220 mil pesos y paga impuestos por un rancho de 220 mil pesos. Y aquí, en la frontera, con 220 mil pesos, pues no puedes comprar en un departamento con una habitación. O sea, claramente se ve que existen muchos vacíos y que él no es una persona honesta. ¿Me entienden? Hay un libro muy interesante que me gustaría que todos leyéramos. Yo voy a ser la primera que lo voy a comprar. Este libro habla de sus excesos y se llama La familia presidencial y no solamente de excesos, sino hablan de cosas muy oscuras, de magia negra que se hacía en el tiempo que estuvieron como presidentes en la cabañita de Los Pinos. Habla de magia negra que hacía su señor esposa junto con Elvester Gordillo. Hablan, yo no, para que no me vayan a acusar de que yo les digo algo. Yo estoy transcribiendo de alguna forma lo que ya se dijo en el libro y que me imagino que ha de tener algún peso porque está narrado por personas que estaban ahí y que iban a ir. Hay otro libro importante que se llama Los brujos del poder. Como las magias del poder, como la de él, se hicieron a base de pagar grandes cantidades a brujos y a personas para conseguir lo que querían. Y yo estuve tratando yo de entender cuál es lo que le mueve a Vicente Fox. Porque Vicente Fox no es ninguna persona cristalina. Desde los amigos de Fox en el 89 y en el 99, cómo le ayudaron a ser diputado. En cuanto a él, fíjense, es un hombre tan doble cara, tan doble moral, tan, como le llamamos nosotros, tan volteabanderas, que cuando él trató de ir a su campaña para ser presidente de México, le llamaba a los priistas unas serpientes prietas, les llamaba. Exactamente, víboras prietas, les llamaba a los priistas, fíjense. Él, siendo panista, le llamaba a los priistas víboras prietas. Y sin embargo, en cuanto él entró a ser presidente, inmediatamente se alió a Salinas. Y gracias a Salinas y al poder mágico que tiene, comenzó a hacerse millonario Vicente Fox. Y comenzó a tener compañías. También fundó su fundación Vamos México, que él atribuye a que sus más de 400 millones de pesos son por su fundación. Y claro, las donaciones que la gente buena le da. A mí me gustaría que Vicente Fox me dijera, ¿dónde están esas gente buena que te puede donar tantos cientos de millones de pesos? Pues para escribirles. Y para que todos los mexicanos les escribamos, para que también nos donen dinero. Porque fíjense, de 123 millones somos 70 millones de pobres. Necesitamos encontrar a esa gente buena que dona tantos millones de pesos para que le done a la gente, a las madres solteras que sus hijos dejan ir a la escuela porque no tienen para los cuadernos, pues que les done algunos millones. A las personas también que engendran niños que tienen problemas de parálisis y de todo, que también les donen algunos millones de pesos para que salgan adelante. A las personas, a los hombres y mujeres que trabajan en maquiladoras explotadoras, que les pagan 90 pesos al día, que les pagan 1,300 pesos a la semana y de esos 1,300 pesos a la semana, 600 pesos desde su casita de Infonavit y tienen que pagar aquí en la frontera un transporte público de tercera categoría en 20 pesos. Y o pagan el camión o comen. Entonces nos interesaría mucho que Vicente Fox nos diga cuáles son las generosas asociaciones que le han dado tantos cientos de millones de pesos porque México la necesita y no creo que sea por falta de educación ni por falta de interés. Ahora siempre dicen que los jodidos estamos del lado de Andrés Manuel López Obrador porque somos resentidos. Pues yo creo que mejor dicho, los que estamos del lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador queremos una justicia social. Porque muchísimos, créanme lo que les digo, muchísimos de los que les llaman peyorativamente jodidos son gracias a un sistema corrupto. Porque podrán entrar y salir diferentes personajes como el patético Vicente Fox y vamos a seguir jodidos porque es el sistema el que se encuentra podrido, el sistema que únicamente está hecho para servirse a sí mismo y que utiliza a la fuerza pública para sus sicarios personales. Pero yo sé en qué me quedé mucho pensando sobre realmente qué es lo que mueve Vicente Fox para tenernos tanto odio. Y esto es, esto es, esto es este, esto es, creo que es la esencia de lo que lo mueve. Vicente Fox se le ha pasado haciendo alianzas sin importar, es como si yo le vendo el alma a Dios y al diablo y me voy comportando y muchos hablaban de que es lo más putrefacto del ser humano cuando carece de una convicción y se vende como, pues como una sexoservidora. Es más, no, la sexoservidora trabaja muchas veces por necesidad, como alguien sucio, ¿me entiendes? Entonces él le ha ido buscando a diferentes, a los que él ha creído que van a ser presidentes, aunque no vaya de acuerdo ni siquiera con sus convicciones porque pues él era panista y ahora defiende a los pristas, imagínense la clase de lacra que es. Porque él pretende hacer alianzas para que no salgan a la luz muchísimas averiguaciones de la PGR. Entonces que le garanticen que el siguiente presidente no le va a mover. Entonces yo le quiero decir al licenciado, no licenciado, no sé qué sea, Vicente Fox, que mejor trate de acercarse al licenciado Andrés Manuel López Obrador porque él habló de amnistías y la familia de Vicente Fox sí necesita muchas amnistías. Hay una serie de circunstancias y datos los que no me quisiera meter porque me interesa seguir viva, pero estoy segura que si este video llega él, él va a saber todas las averiguaciones previas que se cargan y que es mejor que él trate de que de verdad también entre la justicia social a México y sea el licenciado Andrés Manuel López Obrador nuestro siguiente presidente independientemente de que lo quiera o no lo quiera, pues va a ser porque más del 50% de los ciudadanos mexicanos lo queremos y no somos muchos jodidos ni tampoco somos ignorantes. Yo tengo casi dos carreras, hablo dos idiomas. Lo que pasa es que ¿saben qué? Yo soy una persona que está hasta la madre de que nos roben el dinero, hasta la madre de ser abusados, hasta la madre de ver pobres, hasta el gorro, hasta arriba del gorro de ver cómo no hay justicia social, tener que ver imágenes y ver niños a la calle, que son vendidos porque aquí son vendidos y se los venden con droga para que luego los traigan cargando y pidan limosna. ¿Ustedes creen que ese es el México que nosotros merecemos? Siendo un país que tenemos todo, como siempre lo he dicho en mis videos, pero se debe a gente como tú, Vicente Fox, a personas como tú, Vicente Fox, que han vendido todo hasta la decencia por tal de tener dinero, que te vas allá arriba a vendernos, a ser compañías de energía eléctrica donde van a absorber todos los hidrocarburos valiéndole gorro todos los mantos acuíferos que vayan a contaminar. ¿Sabes por qué está México así, compañero? Por gente como tú, Fox, que no tiene el menor sentido de la decencia y que ni siquiera se calla, mira, la boca que le ha dado de comer. Porque la verdad es que Vicente Fox no necesita ni siquiera la pensión. Yo calculo por lo que leí que ni siquiera necesita la pensión vitalicia. A él le mueve otra cosa y es, ya saben qué, hacer las alianzas necesarias con el siguiente presidente para que su pasado oscuro y el de mucha gente siga quedando ahí, oscuro. Bueno, entonces Vicente Fox, mira, respeta de quien has comido. Respeta de quien alguna vez en la Cámara de Diputados y Senadores te pusieron la banda presidencial y te dijeron que te estaban dando su voto de confianza. Porque al insultar a un ser humano mexicano, nos insultas a todos. Y estamos más unidos que nunca, Vicente Fox. Así es que mejor yo te aconsejaría como un hombre ya de la tercera edad que eres, que ya no le muevas, que ya no te revuelvas en la basura que estás tirando a la calle. Porque un día toda esa basura que tiras a la calle, vamos a abrir la puerta y la vamos a meter de nuevo a tu domicilio. Solo les pido que lo compartan para que este video llegue a donde debe llegar. Saludos. 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 Gracias por ver el video.